La Junta Central Electoral, ¿ustedes recuerdan que yo hice un comentario que dije la Junta Central Electoral tiene que tomar un papel y no puede permitir el lanzamiento de esas candidaturas a destiempo? Incluso un peledeísta, compañero de ellos, Carlos Amarante Vare, le dijo a sus compañeritos, oye, pero ellos debieron esperar por lo menos el año que viene para comenzar eso. Y el año que viene, que es 2022, no estamos un año preelectoraje en el 23. Entonces la Junta Central Electoral le hizo una advertencia y dijo a estos proselitistas que al tiempo iniciaron una campaña a la dirección política del PLD para que se reuniera con ellos porque iba a haber, primero, sanciones desde el punto de vista económico y no se le permitiría inscribir las candidaturas para el 2024. Estarían vedados de aspirar por lanzarse antes de tiempo si no paran. Entonces los interesados en participar en las elecciones del 2024 tienen que ir al proceso de reestructuración y reorganización ordenado en el noveno congreso ordinario José Joaquín Vido Bedina, dijo Charlie Mariotti. Tienen que esperar, pasar por unas primarias, irse al comité central para que los miembros, que ahora son mil y pico, voten por cuáles son los candidatos y finalmente para que pasen por las bases de su partido. Además, la Junta Central Electoral dijo que el periodo de campaña y pre-campaña no ha iniciado y estos dirigentes políticos tienen que abstenerse de cualquier acto proselitista. Y todo el mundo sabe que esa advertencia vino inmediatamente, ya Margarita Sáñez Fernández vino, ¡prá! ¡Ay, yo quiero que si yo cuento mi país! Y que yo, una hipócrita que debiera estar presa, que la primera, que no debiera ni siquiera abrir la boca para querer aspirar, con muchísima cola que le pisen y que debiera ser investigada por el manejo que hizo del despacho ahí de la vaina este de la cosa del gabinete social y toda esta que lo manejó ella a discreción ahí. Entonces la Junta dijo que deben cesar y que van a ser sancionados y que sus candidaturas no van a ser admisibles. Le está diciendo a ustedes cuatro que se lanzaron antes de tiempo, dentro de su partido del PLD, no se le van a admitir su candidatura, le van a cerrar el paso. Si no paran, ¿eh? Dicen que de conformidad con la ley 33-18, lo que yo cité, ¿verdad? Recuerda, de partidos políticos y movimientos políticos y la ley de los partidos, la ley orgánica electoral, la 15-19. Dicen que los periodos de pre-campaña aún no han iniciado. Porque además de que es la Junta Central Electoral que establece la apertura de la campaña, ellos están violando lo dispuesto en el artículo 78, numeral 8 de la ley de partidos. ¿Qué dice la ley 33-18? Después de esta llamadita yo le voy a decir, buenas noches. Buenas noches. No solamente por lo que tú dices deben ser juzgadas, también por las 58 bombas de gasolina que ya tienen. Que niña de Rockefeller que fuera pudiera tenerlo. La de aquí en Santo Domingo tiene tanto dinero para tener tanta bomba de gasolina. ¿Ok? Ahí está su denuncia. ¿Qué dice el artículo 78, numeral 8 de la ley 33-18? Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o pre-campaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. Si la Junta quiere desde ya, la Junta porque no tiene pantalones y la Junta porque no tiene. Eso que comenzaron la campaña junto con Leonel Fernández, que fue el primero que comenzó, porque no es advertirle al PLD y a sus precandidatos. Es a Leonel que comenzó el asuntito porque todo el mundo se animó porque Leonel está en la calle en campaña permanente. Y yo decía, ahorita cuando salga Luis y el grupo del poder diciendo Luis 24-28, cuatro años más y después hablamos, no pueden decir nada. Entonces, los límites de los tiempos de campaña, la ley electoral, la 15-19, en su artículo 280, numeral 4 y numeral 16, dice, le será aplicada una sanción administrativa de 1 a 200 salarios mínimos a los candidatos o candidatas que organicen manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central electoral y después del cierre de esta y a los partidos y agrupaciones políticas que en violación a esta ley desarrollen manifestaciones, reuniones públicas, mítines antes del inicio de la campaña. En consecuencia, la Junta Central electoral informa que las actividades proselitistas están prohibidas hasta tanto se han aperturado los periodos de pre-campaña y campaña electoral de acuerdo a lo dispuesto en la misma ley. Además, está prohibida promoción a los aspirantes a través de los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales y cualquier otro medio o vía que pueda transmitirse información sobre las actividades proselitistas a la población sin menoscabo que tiene el derecho de organizaciones políticas de realizar actividades internas habituales que son propias de sus estatutos. Está hablando de los procesos internos de elección de las primarias que dicho sea de paso, yo creo que desde el punto de vista electoral debiera ser establecida como obligatoria para que los partiditos ventorrillos que no puedan ir a primaria dejen eso, que se acabe, no, que ni una reunión de delegados no nos nada de esa vaina. Hagan como pasó en Argentina. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Primarias, primarias, para todos los partidos, abiertas para que el padrón universal, todo el que quiera vaya a votar obligatorias y simultáneas para todos los partidos. Porque, le paso la llamadita ahora, quiero terminar el comentario porque de conformidad con el artículo 24, numerales 1 y 10 de la ley 3318 de partidos, agrupaciones políticas y movimientos son deberes y obligaciones de los partidos y agrupaciones y movimientos políticos desarrollar actividades con apego a la Constitución, leyes vigentes, estatutos, reglamentos internos aprobados según los términos de esta ley. Numeral 10, contribuir a la defensa de la Constitución, leyes, soberanía nacional, independencia de la República, derechos humanos, libertades públicas, paz, medio ambiente, democracia, dice el documento difundido por la Junta Central Electoral. El comentario que yo hice antes de ayer, efecto, se lo prohibieron. Yo dije que no podía y estoy dándole ahora el marco legal para que se lo aprendan. No puede permitirse esa locura. Y ese es mi comentario de hoy. Felicito, otros están diciendo que es abusiva. No, hay que felicitar, hay que acabar esa locura. Y si yo fuese la Junta, lo que hiciese en este preciso momento es prohibir a esos que se lanzaron de manera anticipada su participación en el próximo certamen electoral. Eso sería lo correcto porque ellos ya violaron los reglamentos, los estatutos y los artículos de ambas leyes. La ley de partido, la 3318, y ya mencioné, para que ustedes lo tomen a pie de juntillas, de la 3318, el artículo 78, numeral 8, que dice que los aspirantes que inician su campaña antes de tiempo serán sancionados con la inadmisibilidad de su candidatura. Y la ley 1519, en su artículo 280, numerales 4 y 16, dice que además de esa inadmisibilidad, le van a aplicar una sanción de 1 a 200 salarios mínimos. Ahí está el análisis que hemos hecho. Entonces, tiene razón de ser para que se evite una locura. O vamos a seguir como hemos vivido toda la vida, en campaña permanente. Se instauró un presidente y ya está la reelección montada y ya está la cuestión de la campaña electoral establecida. Y está bien que Leonel Fernández es socio suyo. Es más, desde ya, como esos son partidos millonarios, yo le pongo los 200 salarios mínimos de sanción y le digo a esos candidatos, está prohibida su candidatura, hasta tanto nosotros analicemos la gravedad de la violación de todos. Y son inadmisibles para el 2024 las candidaturas de ustedes. Leonel Fernández, Abel Martínez de Lorbe, Margarita Cedeño de Fernández, que se lanzaron, Domínguez Brito y esta que no sé yo quién es, ni sabía, ni conocía, que es Yoke Hernández, no sé, no la conoce ni en su casa. ¿Quién es esa, señor director? Marisa Hernández, ¿quién es esa? Primera vez que yo la escucho en mi vida, no sabía eso. Muy bien. Entonces ahora, dígame, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira. Pero, aplicando uno el sentido común de lo que uno ve en este país, esos partidos, o sea, aquí hay dos partidos que tienen candidatos, que no van a tener más candidatos porque no hay quien lo enfrente. Entonces, ¿cómo ese partido del PNL va a elegir su candidato? Porque ellos no son candidatos. Ellos no son candidatos, porque eso que tú leíste ahí, habla de candidatos. Entonces, ¿cómo ellos van a elegir sus candidatos si no se lo permiten? O sea, yo pienso que... Es una cosa, está confundido, déjame aclararte. No, no, está confundido. No, 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 está confundido. Te voy a aclarar ahora mismo. Tu confusión te la voy a aclarar inmediatamente para que te acuerdes tranquilos y no estés preocupado. Se está hablando, y te voy a dejar ahí en el área si quieres, se está hablando de inicio... Esta gente ha iniciado una campaña política. Esta gente ha comenzado un proceso de proselitismo y la ley, te repito, te leo otra vez, dice, te repito para que lo asimiles, le está diciendo que, salvo, tienen autorización, dice, estos tienen procesos internos avalados en las leyes, en los tiempos que establece la ley, para hacer sus primarias. Si no ha sido dentro de esas primarias, usted se ha adelantado a esos procesos, usted está haciendo proselitismo político. Se está hablando de ese proselitismo anticipado que prohíbe la ley 33.18 de partidos y agrupaciones políticas y la 15.19 que la ley electoral menciona, los artículos de manera precisa, las sanciones establecidas de la inadmisibilidad de la candidatura y de 1 a 200 salarios mínimos. La Junta Central Electoral no está prohibiendo que elijan a través de sus mecanismos internos a sus candidatos. Pero estos se han adelantado, tiene la ventaja, arrancaron primero. Entonces, para proteger esos procesos, es que esta Junta le ha dicho que no pueden realizar actividades proselitistas sin lanzarse en la apertura, habiendo pasado por los procesos internos de las primarias, que yo creo que ese debe ser el mecanismo. Aquí debiésemos dejar, ah, que si yo quede delegado, porque dicen así, porque por reunión de comisión de, o que ellos que tuvimos una, una, ¿cómo le llaman ellos? Una asamblea, una asamblea de delegado y ahí elegimos nuestro candidato. No, no. Los partidos que no puedan ir a una primaria y que demuestren que tienen la suficiente militancia en los términos de la ley, porque se establece un 5% mínimo para usted tener una existencia jurídica, como partido mayoritario. Esos partidos al detalle desaparecieran. Tenemos 27 partidos, partiduchos que van a negociar nada más en campaña y que no tienen nada. Tienen un local pintado y abierto y después no tienen más nada. Y consiguen firma fantasma y la inscriben. Entonces, no se puede permitir que al estiempo esta gente quiera aspirar a la presidencia. Porque ellos han lanzado candidaturas aspirando a la presidencia de la República. Eso es un proselitismo anticipado. Ahora bien, la Junta Central Electoral le aclara que, para que tú entiendas lo siguiente, te lo voy a leer para que se entienda bien. La Junta Central Electoral le recuerda a la comunidad política que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, numerales 1 y 10 de la ley 3318 de partidos, agrupaciones políticas y movimientos, son deberes y obligaciones de los partidos y agrupaciones y movimientos políticos lo siguiente. De uno, desarrollar sus actividades con apego a la Constitución, a las leyes vigentes, a los estatutos y a sus reglamentos internos aprobados según los términos de esta ley. Es la misma ley electoral y la de partidos que establece la agenda y el calendario. No es esa misma ley que le dice que se inicia un año antes. El último domingo de junio, 30 de junio. Ahí es que usted va a iniciar. 30 de junio del 2023 está abierto el proceso. Le está diciendo que si ustedes desarrollan sus actividades con apego a la Constitución, a la ley, a los estatutos y a los reglamentos internos aprobados por esta misma ley, usted va a hacer su proceso de selección interna y después de eso usted va a sacar su candidato. estos están adelantándose al PLD. Entonces, le están adelantando a los demás que pueden aspirar y están en ventaja porque arrancaron primero. Eso es lo que hay que prohibir hasta su propio partido, el PLD. Ah, porque quieren verlo como una agresión al PLD. No, 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 A Leonel Fernández también hay que mencionarlo. ¿Y qué más dice? Ese es el numeral 1, el 10 del artículo 24 de la ley 3318. ¿Qué dice? Contribuir a la defensa de la Constitución y las leyes, la soberanía nacional, independencia de la República, los derechos humanos, las libertades públicas, la paz, el medio ambiente, la democracia. O sea, que están violando todo esto. Están molestándonos nosotros, están violentando nuestra paz, están violentando todo porque comienza a contagiar y a la red. Y entonces, eso no se puede permitir, esa locura. Es a eso que yo me refiero, es a eso que se refiere la Junta. Ese es mi comentario, mi querido.